Cuando en el año 1998 se lanzó una película llamada La Máscara del Zorro junto a Anthony Hawkins, una hermosa esperanza de la vega, un papel que interpretó como toda una maestra Julieta Rosen. Inmediatamente el mundo veía nacer a una nueva estrella de Hollywood, y para remate era latina. Y nacida en la Ciudad de México en noviembre de 1962. Sin embargo, de la noche a la mañana desapareció del cine. ¿Qué se hizo? Se la tragó la tierra. Era lo que decía la gente a comienzos de los 2000, cuando no la veían. Reaparecería en el año 1999 en la telenovela Infierno en el Paraíso. Un género muy distinto al cine. El género de las telenovelas de la televisión. Luego actuaría en El Amor no tiene precio del año 2005. Y en 2006, En Mi Vida Eres Tú. Su última telenovela sería en el año 2015, en Amor de Barrio. Y en El Talismán había participado en el año 2012. Y cómo olvidar, cuando me enamoro del año 2010. Y también vuelven a querer. Total, Julieta pasaría de convertirse en una estrella de cine a una estrella de las telenovelas. Aunque sin tanto repertorio. Se casaría con un hombre llamado Larry Zyshek. Se sabe muy poco de ella. Solo que dejó una gran huella en el mundo de cine de Hollywood. Y en el recuerdo de muchos televidentes de las novelas. Marcaría toda una época para luego desaparecer. Así que hoy te invito a que descubramos un poco más de aquella actriz de la Máscara del Zorro. Isabela de la Vega. Y sí que rima bien. O Julieta Krause. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y disfrutes del siguiente video. Somos el de los que dar mi video es tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. El paso de Julieta Robson por la televisión latinoamericana dejó una huella. Y también en Hollywood. Es innegable. Han pasado años de su retiro inesperado de la pantalla. Y el público sigue preguntándose dónde está. ¿Qué hace? ¿Qué es de su vida? Nacido en 8 de noviembre de 1962. Julieta Ingrid Ramírez Cabaña Roselin. Estudió en el Centro Universitario Anglo-Mexicano. Y en el Núcleo de Estudios Teatrales. Su debut en telenovelas fue con un beat. En una telenovela protagonizada por Edith González y Salvador Pineda. La famosa Bianca Vidal. A comienzos de los 80. Más exactamente en el año 1982. Donde hizo el papel de una enfermera. Ahí su porte y presencia llamaron la atención de la productora Patricia Lozano. En Televisa. Quien la llamó a audicionar entre varias actrices. Entre ellas, Victoria Rufo, Rebecca Jones, Erica Buenfit, Alma Delfina y otros. Para protagonizar Un Solo Corazón. Una novela que supuestamente sería en horario estelar. En aquel otoño de 1983. Julieta. Quien había nacido en el año 1962. Y estaba a punto de cumplir los 21 años. Compartió estelares con grandes figuras de la época en aquella telenovela. Porque sería ella la que ganaría la audición. Al lado de Beatriz Sheridan. De Liliana Wood. De Germán Robles. Y Otto Circo. En la trama que estaba inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare. Su compañero romántico era Daniel Martín. Un joven carismático que había sido exitoso como presentador en un programa musical juvenil. Pero no tenía experiencia actoral alguna. Julieta y Daniel Martín no tuvieron nada de química. Algunos dicen que era porque Daniel Martín tenía gustos amorosos. Hacia personas de su mismo género. Y no era compatible con la hermosa Julieta. En total. La telenovela no tuvo éxito. Y la cambiaron de horario. Pasó de 9 de la noche a 6 de la tarde. Prácticamente un golpe fulminante. La novela que la sustituyó sería Bodas de Odio con Christian Bach. Y sería un exitazo. Decepcionada entonces Julieta siguió preparándose. Y alternó la televisión con el teatro. Y posteriormente con el cine. En 1984 se incorporó al reparto de la traición. Una producción de Ernesto Alonso. Quien la tomó bajo su protección. Y posteriormente la incluyó en el ensamble de Senda de Gloria. Telenovela histórica. Que contaba 30 años de México. Desde la revolución hasta la expropiación petrolera. Y luego Blanca Lascano. Una villana perfecta. Y muy preferida y manipuladora. Sería en Encadenados. Una versión bastante subida de tono de cumbres borrascosas. Adaptada al agro mexicano tropical. Junto a Christian Bach. Otra vez. Y Humberto Zurita. Por esta interpretación ganó varios premios. Aunque no volvió a tener otro protagónico. Sino hasta 1992. Cuando participó en Madres Egoístas. Producida por Juan Osorio. Que tampoco tuvo buen éxito. Aunque ella recibió buenas críticas. El público no quiso aceptar. Esto no medró su vocación. Y Julieta tuvo más. Y más participación en televisión. Formando parte hasta el año 2017. De 19 telenovelas. Siendo la última mi adorable. Haría el papel de Esperanza de la Vega. La esposa de Don Diego de la Vega. En La Máscara del Zorro. Aquella película de 1998. La hermosa Isabela de la Vega. Se mudaría a los Estados Unidos. Donde tuvo la residencia en el año 2001. Pero anteriormente había trabajado en un sinfín de películas. Entre ellas La Máscara del Zorro. En 1998. Y participó en la versión de habla hispana de. Amas de casa desesperadas. Teniendo muy buena acogida. En el rol de Regina Montemayor. Durante su carrera. La Rosen. Hizo varias pausas. Y siempre mantuvo su vida privada. Separada de su vida pública. Es por ello que nunca reveló la razón. De su ausencia en la pantalla. Aunque se supo. Que por años tuvo una relación larga. Con Lauren Zaychek. Un empresario de Florida. Misma. Que formalizó hace relativamente pocos años. Y aunque se supo. Que la actriz había abandonado. Totalmente México. No sería sino hasta el año 2017. Que se habló al respecto. Afirmó que no aguantaba. La inseguridad. E incluso. Que la habían intentado asaltar. Y que en aquel asalto. Perecería su chofer. Quien no solamente era su chofer. Sino su mejor amigo. Y que iba con ella a todos lados. Y la cuidaba. Cuando terminó su última telenovela. Se mudó de manera permanente. Y como nunca tuvo mucha actividad. En sus redes sociales. No le fue difícil. Anunciar. Que se retiraba de manera definitiva. En 2018. Ella misma lo anunció en su cuenta en Twitter. Explicando. Que lo hacía para dedicar más tiempo a su familia. Ya que en ese momento lo necesitaban. Después se supo que su madre Ingrid. Estaba delicada de salud. Y se había mudado a vivir con ella. A los Estados Unidos. Ella y su marido. Estaban cuidando. A la madre de Julieta. Total. Ante la escasez de roles. Interesantes para mujeres de su edad. Más de 50 años. Porque en la actualidad tiene 58. Julieta Rosen. Optó por una vida conyugal apacible. En Miami. Donde ahora vive permanentemente. Y su último comentario fue. Donde dijo. Yo vivo el día a día. Y hoy estoy contenta. Y el pasado se queda en el pasado. Descartó que volvería a actuar. Aunque no olvida. A esos admiradores. Que la seguimos. Y la hemos seguido. Por muchos años. Un saludo Julieta. Desde 007 Ernie. Julieta Rosen. Ojalá y nos escribas. En la parte de abajo. De este video. Y nos saludes. Somos. 007 Ernie Videos. Tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.